¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las aguas profundas de Provox TV. Les saluda Ricardo Celis, donde vamos a analizar a fondo las mejores peleas en el arte edificiana. Y hoy vamos a distinguir, analizar, a discernir la pelea por el título superpluma entre Emanuel, el vaquero Navarrete, en contra de Óscar Valdés. Combate que estuvo muy lejos de ser una pelea competitiva porque fue un impresionante el dominio por parte del vaquero Navarrete sobre Óscar Valdés. Saludo a los expertos de Provox TV, al pócar de haces. Ahí está Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Dinamita Márquez, Jorge El Traveso Arce y por supuesto Lalo Camarena. Mi estimado Barreta, comenzamos contigo que estuviste allá presente. ¿Cómo viste este combate entre Óscar Valdés en contra de Navarrete? Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo están compañeros? Un fuerte abrazo. Una pelea extraordinaria que en el papel parecía ser que era muy competitiva, pero pues ahora sí que se fue a las alas profundas y se fue ganando poco a poco un Óscar Valdés que le faltó a esquina. Yo creo que no había ni plan A, ni plan B, ni plan C. Él salió a la guerra sin fusil, todo el tipo yendo para adelante, poniendo el rostro, agachándose. Cada que tiraba un vaquero Navarrete, el óper de mano izquierda era para cacharlo y desgraciadamente no supieron descifrar ese estilo de un vaquero Navarrete, el cual demostró que sin poder aventarse así al fondo, sí, tiró más de mil golpes, pero no aventó todas sus capacidades para poder dejar y hacer bien claro quién estaba arriba del cuadrilátero, con su mano izquierda, óper de la misma mano, remataba con la misma mano derecha, salía con dos pasos hacia atrás, quedaba fuera del ángulo de un Óscar Valdés, en el cual no encontraba por más que iba para adelante, que iba para adelante, la insistencia, la valentía y el corazón por regular en una pelea de alto voltaje como fuesta, no siempre lo es todo, siempre hace falta una buena esquina, como en el parte de Vaquero Navarrete y también una estrategia. ¿Qué tal compañeros? Abrazo a la distancia para los cuatro. Creo que una estrategia bien planeada y planteada y llevada a cabo por parte de Óscar Valdés y su esquina, perdón, de Manuel el Vaquero Navarrete y su esquina, trabajaron muy bien en las combinaciones de golpes, trabajaron muy bien la distancia, que era un factor importante para enfrentar a un Óscar Valdés, que iba a buscar un golpe de poder, que iba a buscar conectar los golpes, como lo estoy comentando, de poder, pero la estrategia, la distancia, las combinaciones en forma de gancho, de óper, haciendo un paso hacia atrás, teniendo una buena defensiva, cuando Óscar Valdés quería reaccionar, el Vaquero Navarrete nada más ha sido un paso hacia atrás y quitaba toda la distancia a este Valdés. Creo que fue bien planeada y planteada la estrategia que ocuparon y que usaron el equipo del Manuel el Vaquero Navarrete. ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para todos. A mí se me hace que un poco triste porque realmente hay una buena amistad con Óscar Valdés y creo, me duele pensar, que creo que Óscar Valdés ya empezó el declive de su carrera, se me hace que ya empezó a cobrar la factura las guerras que ha tenido, ha tenido grandes peleas, muy duras, muy buenas, y creo que ya el cuerpo ya empezó a sentir el cansancio físico, los golpes ya reciente más. Ese pómulo me preocupó mucho, estaba muy preocupado yo por el pómulo como acabó, y sin embargo Vaquero pues un poco más joven, más fuerte, Vaquero se miraba asentado en la división, soltaba golpes de todos los ángulos. Creo que a Óscar Valdés le faltó una estrategia de pelearle muy pegadito, cuerpo a cuerpo, golpear el cuerpo para irlo bajando. Creo que le faltó un poquito más la esquina que la aconsejara un poco mejor porque no halló la cuadratura y terminó perdiendo la pelea de un solo lado. Con el gusto de saludarlo, yo creo que vamos a coincidir, la estrategia es muy importante en un combate de alto nivel como este, con una rivalidad muy importante de dos muy buenos boxeadores, la estrategia marca diferencia y vamos a coincidir, faltó una buena estrategia de parte de Óscar Valdés, mientras Navarrete hizo lo que corresponde, no se salió de su estilo, tirando golpes, abrumó a golpes, lo arrolló Ricardo, compañeros, a golpes, a Óscar Valdés, mil treinta y ocho golpes, un promedio de ochenta y seis golpes por round, se dice fácil, pero no es cualquier cosa, y no hubo una respuesta consistente de parte de Óscar Valdés de su esquina, modificar algo, hacer algún ajuste, cambiar radicalmente la estrategia, no hubo una respuesta, pero yo quiero ver la película completa, para mí Óscar Valdés ha venido a menos, pero no porque lo hayan golpeado, nadie lo había golpeado, su única derrota había sido con Stevenson, y ahora esta derrota con el vaquero, o sea, una carrera de triunfador, de ganador, para mí la bajada de este peleador es desde que se cambió de esquina, y desde que intentaron y le cambiaron su estilo de boxeo, tratando de hacerlo contragolpeador, no tirando combinaciones de golpes, buscando golpes de poder, y ahí están los resultados, ¿no? Perdió ante Shakur Stevenson, perdió ante Robson con Saint-Saën, aunque le dieron la decisión los jueces, y ahora pierde de una manera brutal a golpiza, sobre todo en el último round, Ricardo, 36 golpes le metió el vaquero Navarrete, en el duodécimo episodio a Óscar Valdés. No, tienen toda la razón, realmente yo respeto también muchísimo a Eddie Reynoso, en su momento fue el entrenador del año, pero tenemos que decirlo, y aquí en ProVox TV decimos las cosas como son, las instrucciones para Óscar fueron paupérrimas, nada de estrategia, y eso por supuesto le pasó factura al peleador de Nogales, Óscar Valdés. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, al regresar estaremos hablando de la pelea entre Anthony Joshua, en contra de Robert Elenius, y también tenemos mucho, pero mucho más aquí en ProVox TV. ProVox TV es tu canal de boxeo, el único canal especializado, dedicado 24-7 a la transmisión del arte de Cristiana, con programación exclusiva, podcast, entrevistas, noticias, programas de debate como Aguas Profundas, sesión de sparring, y la cartelera del mes, con un análisis profundo de las peleas más importantes, además producimos nuestras propias series de combates, Wednesday Night Fights, dos peleas al mes, combates súper competitivos, con los boxeadores que están buscando llegar a un campeonato mundial, los campeones del mañana brillan en la pantalla de ProVox TV, no es un camino fácil, aquí no tenemos un lado A, un boxeador favorito, aquí todos tienen la misma oportunidad, y lo tienen que demostrar arriba del entarimado, ProVox TV no promueve a los boxeadores, promovemos el deporte, somos tu canal de boxeo, somos ProVox TV, y hablando de grandes peleas, este próximo 23 de agosto, aquí en ProVox TV, tendremos un combate de invictos, México en contra de la República Dominicana, Leonardo Ruiz con 12 victorias, 8 de ellas por la vía del knockout, enfrentando a Raúl García, 13 victorias, 11 por la vía del cloroformo, Wednesday Night Fights, solamente aquí en ProVox TV, amigos, sabemos que tienen ustedes muchas opciones para ver boxeo en YouTube, pero nadie, realmente nadie te da el contenido que tenemos aquí en ProVox TV, y mucho menos con los expertos que tenemos en este canal, el sábado pasado, allá en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, se llevó el combate entre Anthony Joshua, en contra de Robert Elenius, un Joshua, señores, muy cauteloso, temeroso en algunos momentos, para entrar a intercambiar golpes, mi estimado Juanma, ¿cómo viste este combate de Joshua, en contra de Elenius? Hola compañeros, gusto saludarlos, una pelea tediosa en algunos momentos, pelea aburrida, una pelea donde sabíamos que Robert Elenius había entrado como emergente para, para pelear frente a Anthony Joshua, Anthony Joshua lo conocemos, es un peleador que después de la derrota frente a Andy Ruiz, ya le tiene miedo a cualquier rival, ya le tiene miedo a un golpe, a un golpe fuerte, creo que lo demuestra en cada una de sus peleas, y creo que le estoy comentando, pienso que a Robert Elenius le faltó más, más, más acción, más ganas de querer ganar, más ganas de querer agredir al rival, a un Anthony Joshua, que como les comento, que cuando recibe un golpe, siempre se va hacia atrás, siempre se va a boxear, y creo que fue en algunos rounds, una pelea tediosa, aunque Anthony Joshua ganó por la vía del knockout. ¿Qué tal compañeros? Procedo con el afecto de siempre, yo coincido con Juan Manuel Márquez, creo que Anthony Joshua, después de la derrota con Andy Ruiz, ya siente los golpes, y se echa para atrás, como dice Juan, coincido con él totalmente, a veces los boxeadores arriba del ring, cuando te dan un impacto fuerte, te noquean, o recibes un golpe muy fuerte, te deja un poco, un poco temeroso, ya no entras con ninguna confianza, como antes, y creo que es lo que le pasó a Anthony Joshua, así que le ganó a un Robert Elenius, que no tuvo mucha posición, fue nomás a, yo creo que fue nomás a cobrar el cheque, y si lo veo contra Wilder, debe tener cuidado, porque se me hace que Wilder, ese sí pega y pega en serio, así que Anthony Joshua, debe tener mucho cuidado, con lo que va a hacer, ante Anthony Wilder, porque Wilder, sí pega y en serio. Hola compañeros, ¿cómo está Ricardo? Un fuerte abrazo, si fue una pelea, como con saltibajos, emocionante de repente, un Anthony Joshua, que se veía temeroso, cuando lo tenía frente, cuando tenía cerca, o sentía alguna combinación, o si iba al abrazo, pero, hay que recordar, que pues entró de emergente, entonces, lo hizo muy bien, también habría que, habría que ver, la mandíbula de cristal, que tiene Anthony Joshua, no hay ejercicio para eso, hay ejercicios, pero, también habría que desayunar, un huevito diario, para si es que quiere pelear con Wilder, porque si no, si sigue así, realmente, realmente, se va a ver temeroso, ante la potenta derecha. Sí, un gusto saludarlos, ganó prácticamente, todos los rounds, Anthony Joshua, solamente el primero, quizá lo habrá ganado, el Enius, pero, sí, yo creo que fue una pelea, aburrida, no, monorítmica, sin variantes, no, tácticas, de uno y otro, en el cuarto round, cuando el Enius, en un auténtico, locazo, no, se echa para atrás, tira un volado, de izquierda, y conecta en la cabeza, a Joshua, ahí ya Joshua, como que, que puso, una línea, no, de, de frontera, por delante, dijo, ya no me voy a arriesgar, este, empezó a boxear, con más rapidez, hasta que, termina la pelea, por nocauda, al minuto y medio, prácticamente, del séptimo episodio, no, no, no fue rival, la verdad, de Enius, 39 años de edad, no, ya un peleador, muy, muy veterano, seis años, de diferencia, con, con Joshua, y, y pues, no, no mucho que agregar, este, Ricardo, una pelea emergente, no, Elenius entró como emergente, y, y pues, la verdad, no, no cumplió las expectativas, para ser un buen rival, de Anthony Joshua. Así es, mi estimado Lalo, hay que recordar también, de que Anthony Joshua, tiene ahora planeado, un combate en contra, de Don Taylor Wilder, para principios del próximo año, y Wilder, derrotó, a este boxeador, Elenius, en el, un knockout, en el primer asalto, mi estimado Lalo, eh. Sí, en el primero, le duró, menos que un suspiro, eh, no tiene gran resistencia, y, y mira, le duró, casi siete rounds, a Anthony Joshua, que, que repito, estas peleas emergentes, pues, tienen ese riesgo, Ricardo, y creo que, que no, no fue muy atractivo, el combate, la verdad. Sí, eh, vimos a un Dante Wilder, poderoso, frente a Elenius, ahora va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, frente a Anthony Joshua, donde, pues, quiere recobrar otra vez, Dante Wilder, regresar a los reflectores, regresar con un triunfo categórico, frente a Anthony Joshua, que sería muy bueno, porque podríamos ver, a un Dante Wilder, eh, estaba pactada la pelea de Dante Wilder, frente a Andy Ruiz, ¿quién sabe qué pasó? Hay que ver, hay que analizar, ¿quién sabe qué pasó? ¿Por qué no se llevó a cabo? Pero, la pelea entre, entre Anthony Joshua y Dante Wilder, va a ser una gran pelea, y sin temor a equivocarme, creo que la puede ganar Dante Wilder, por la vial del knockout. Yo coincido contigo, Juanel, yo también estoy de acuerdo, creo que Dante Wilder, pega bastante fuerte, y creo que, Anthony Joshua, no se ha podido recuperar, del knockout que le propinó Andy Ruiz, y se me hace que ya le creó la quijada, un poquito cristal, y en cuanto sienta un golpe de Wilder, y que pega durísimo, se me empieza a echar para atrás, y yo me inclino también un poquito, por Dante Wilder. ¿Qué tal, compañero? Bueno, yo creo que, más que la quijada, en esta ocasión, no es tanto eso, es ese, ese, ¿cómo se llama? Eso, eso que les digo a los mexicanos, que tendría que echarle, porque realmente, si se empieza a sentir los golpes, empieza a aventarse para atrás, empieza a denotar, ese miedo que tiene al rival, al no recibir un golpe, y en este caso, Wilder tiene la mano derecha pesada, habría que pensar, cómo neutralizarla, por la estatura que tiene, por rondear la cintura, para el lado que va a la mano derecha, o siempre tenerlo a la media, y larga, pero muy, muy larga distancia, porque hay que recordar, que también Wilder es muy largo, así es que, es una pelea de pronóstico, pues ya lo saben todos ustedes, mis compañeros lo dijeron, habría que ver, qué ajustes hace, en su preparación, António Yosho. Definitivamente, muchísimas gracias, a los expertos, de Provox TV, esto fue, Aguas Profundas, les informó, Ricardo Celis. Aguas Profundas, Aguas Profundas,